Buenas buenas señores y señoritas, ¿cómo estamos? Espero que estemos muy bien el día de hoy. Primero que nada, déjenme decirles a dos personas, quizás una, deja de intentar robarme la puta cuenta de Madfinger Games. Me tienes hasta la verga. En serio, no puedo creer que seas tan pendejo para creer que me voy a dejar que me robes la cuenta. Pinche franquillo. En fin, la cosa es, señores, de que hay un pendejo resulta, señores, que hay un pendejo que me quiere robar mi cuenta. Este tipo, quien chingado sepa quién es, sabemos que es un pinche niño rata. Pues bueno, la cosa es de que cuando te quieren cambiar la contraseña te llega un mensaje, pues, al Hotmail o a la cuenta de Gmail o la pendejada que le hayas metido, de la app, de lo que tú quieras, entonces te llega y te dan un código para que cambies tu cuenta, ¿sí? Pero la cosa va de que últimamente, no, yo creí que nada más era un error, pero ya no, últimamente ha estado un baboso queriéndome robar la cuenta, ¿sí? Pero no, señores, no me la va a robar por tres motivos. Primera, porque mi cuenta está defendida por una serie de códigos pendejos llamadas diferentes Hotmails o diferentes cuentas de Gmail o Lives. ¿Sí? Y como saben, estoy intentando aprender a jugar con escopeta, así es que la estoy usando bastante, y por bastante me refiero a solo en los gameplays. ¿Cómo me mató ese vato de dos tiros? No tengo idea. Pero bueno, la cosa, señores, es de que yo no soy pendejo, no sé ustedes, pero yo protejo lo que me importa, en el caso de mis cuentas de Madfinger Games, las tengo, ¿cómo se dice? Pues, a diferentes G-Mails, por decir así, ¿sí? O sea, quiero que entiendan, señores, que mi cuenta de YouTube, que mi cuenta de Gmail, que mi cuenta de Hotmail y todo eso, son diferentes, ¿sí? Yo nunca me he puesto... Yo nunca me he puesto el mismo Gmail para todo, el mismo Hotmail para todo. O sea, quiero que entiendan eso. Entonces, la cosa es de que mi cuenta de Xbox Live, mi cuenta de Sky, mi cuenta de Paypal, mi cuenta de Madfinger Games, mi cuenta de todo, todo es una cuenta diferente, señores, ¿sí? Porque yo estoy al tanto. Incluso mi cuenta de Facebook, güey, está con otro Hotmail, ¿sí? Quiero que entiendan eso. Entonces, todas las tengo que verificar que son mías, ¿sí? Y como soy YouTuber, como tengo cuenta de Hotmail, como tengo cuenta de Xbox y cuenta de todo eso, Microsoft me permite tener bastantes cuentas, ¿sí? Entonces, la cosa es de que a mí me llega, o sea, me llega la notificación... ¡Quítate, babosa! Me llega la notificación de que un baboso me quiere robar mi cuenta de Madfinger Games. Entonces, yo con una cara de... Oye, mejor, ahorita no, no te chingando, joven. Entonces, la cosa es de que este güey no se ha detenido, ¿sí? Y lo que hice fue notificar a Madfinger Games y ponerle un seguro de que nadie me pueda quitar mi cuenta, ¿sí? ¿Y cómo se hace eso? Es simple, notificas a Madfinger y le pones una opción para ellos que se llama cuenta locker, algo así. Y eso significa que solamente tú en tu computadora vas a poder accesar a tu cuenta, ¿sí? Así, señores, si yo me voy a conectar en otra cuenta, en otra computadora, no me va a dejar. Dice, oye, tienes tu cuenta bloqueada, ¿sí? Entonces, si un cabrón me quiere robar mi cuenta, no va a poder, dice, a sesión porque va a ser diferente IP, diferente equipo, diferente todo, ¿sí? Y algo bastante parecido con lo del YouTube y con todas esas. ¿Ya vieron al güey ahí en el fondo? ¡Órale, baboso! ¡Pinche Rambo! Eso te patas por tener casi un nombre muy raro de mi puta infancia. Pero bueno. Eso, señores, ya conformado eso, quiero que sepan, señores, que cuando intento renderizar videos, cuando intento subir, grabar videos, no puedo. Se buguea, se buguea la pinche cosa. ¿Qué miedo, cabrón? Y si me quedé sin decir nada, güey, es porque me... No sé, qué miedo. No sé qué pensaba, señores. Solamente les quería notificar que alguien me quería robar la cuenta. Y para decirle a este pendejo que no le va a funcionar mi cuenta si la roba. ¡Órale, puto! Hitmarker, güey. Soy la reata. Es increíble que le pueda robar municiones de su caja, güey. No sabía eso. ¿Es parte de la actualización o lo sé? ¡Bugs, güey! ¡Bugs! ¡Échate unos bugs, Muffinger! Lo golpeé estando, güey, volteado, güey. Nada que ver. Pero bueno, bueno. Es un pichijo de Muffinger Games, ya que... Bueno, señores. No he podido subir ningún video de nada porque se me buggean los programas, por decir sí. Hay Mozilla crachea y todo, mamadas. Mozilla está muy feo, señores. Ustedes saben. Estábamos mejor con López Obrador. Digo, estábamos mejor con Google y Chrome. Y Mozilla está bien pinche. Voy a intentar Opera, güey. Quizás Opera esté bueno. Una vez utilicé el Opera, güey. Pero no me acuerdo ni para qué lo utilicé. Creo que me venía en un paquete de mamadas, güey. El Frank, el Frank, el Frank, el Frank, el Frank. Está madres del diablo, güey. Está madres del diablo. Pero bueno. No he podido grabar nada, señores. Y este video supongo que también se va a quedar buggeado. Y para que ven que no es mi culpa. No es mi invento. Si se queda buggeado, señores. Gracias por haber visto el video con la imagen pausada. ¿Qué es lo que pasa? Se queda pausada la imagen y... Y échate unos bugs. No hay pedo. ¿Sabes qué? A chingar tu madre. No me pienso quedar bailando con una hora, güey. Ahí con este vato. Mejor lo mato con la bazooka. ¿Sí? Otra cosa, señores. Es que me acaban de notificar. De que han estado mirando varios Doherman falsos. Por ahí sueltos. Yo aprecio que... Que... No sé. Que digan que me siguen. Y que son mi héroe. Y que no sé qué mamá. Una pendejada esa. ¿Sí? Yo, en serio, señores. Estoy agradecido. De que ustedes me vean como un jugador no sé qué. A seguir una mamá de esas. Pero la cosa es de que da vergüenza ajena ver varios Doherman falsos. Ustedes saben que yo uso viuda. Ustedes saben que yo uso una escopeta fea de estas. Yo uso esta escopeta. Porque la estoy aprendiendo a usar. Y yo uso una bazooka. ¿Sí? Y uso boosters. Y campeo. Y mamadas. ¿Sí? Entonces van ustedes, güey. Y se encuentran un Doherman falso. Con una pinche torretota que ni siquiera tengo. Con una sniper que ni siquiera tengo. O sea... Quiero que entiendan eso. O sea... Quiero que entiendan eso, señores. ¿Sí? La cosa es de que... No me importa que ustedes se pongan Doherman. Y que se metan un clan creyendo que son yo. Y que me quieran cagar la partida. Y que se quieran... Que me quieran romper la popularidad. Y las mamadas que me... Que para que me hagan ver feo como un hacker. O como un buguero. Lo que sea. Es que me vale madre, señores. Ustedes saben que me vale madre. ¿Sí? Porque en primer lugar. En Shadowgun yo estoy. Para divertirme. Porque me gusta el juego. Y no me voy a meter un clan. Creo que ya les expliqué. Por qué no me quiero meter los clanes. ¿No? Pero bueno. La cosa, señores. De que yo no voy a estar dentro de un clan. Es que si ven otro Doherman. Doherman. Uno. Doherman lo que tú quieras. Con clan. O lo que tú quieras. No soy yo. ¿Sí? Quiero que entiendan eso. De que yo no tengo clan. Yo no pienso tener clan. Y si me quieren un clan. Páguenme a la verga. Páguenme. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto de sistema de clanes. Son mamadas. Y no se quiere morir. Pinche número uno. Pero bueno. Eh. Bueno. Tampoco esperen tanto de mí. Porque estoy usando una escopeta. Que jamás he usado. Y estoy aquí. Intentando saber usar escopetas. Eh. Esos señores. La cosa es de que. Eh. Los clanes. Como sea. Que sean. Shadow Goon. O cualquier jueguito mamón. Que haya clanes. Esa doble kill robada. Bueno. No. Solo una. Pero sirve bonito. Sirve bonito. Motofocus. Bueno. La cosa es señores. De que. Para contratarme a mí. Exactamente eso es lo que tienen que hacer. Contratarme. ¿Sí? Yo no me voy a unir a un clan. A un clan de. De niños ratas. O un clan de pros. Profesionales. Nivel cincuenta y cinco. Que nomás llegue el cincuenta. Pero tan hackers. Son los culones. Que tienen sus pichas. Para tener. Eh. Premio. Inlimitada. Y mamadas. Y ya saben. Cómo son esas madres. Pero no señores. No me importa. Que su. Que su team nos sirva. Si ustedes me pagan. Por jugar con ustedes. Yo voy a jugar. Quiero que entiendan eso. ¿Sí? Eh. Porque. Básicamente. Güey. De eso se trata. De eso se trata. Los clanes. Güey. O sea. Tú contratas gente. Para que pelee. A tu nombre. ¿Sí? O sea. Si tú peleas. Al nombre de alguien. Que te den algo. O sea. ¿Sí me entienden? Entonces. Por eso. Yo no me meto en ningún clan. Porque. Juegos como. League of Legends. Dota. Dofu. Y. Mamadas. Así. No sé que otros juegos conozcan. Call of Duties. Eh. Ustedes saben. Que hacen torneos. Y se van por live streams. Y ganan una feria. Esos güeyes. No importa que no ganen un torneo. Esos güeyes. Ganan una feria. ¿Sí? Esos güeyes. Ganan una feria. Porque. Están patrocinando marcas. Están patrocinando lo que ustedes quieran. Y es lo mismo aquí en Shadowgun. Y no importa que tú no. Que tú no. Patrocines Coca-Cola. O no patrocines. Eh. Computadoras. Gamers. Eh. Básicamente. Esto es un trabajo señores. Tú le inviertes horas al juego. Tú te. Tú te improvisas. Para tener mejor que KDE. Y cuanta madre. Es un negocio de. De A Trigger y Shadowgun. Ustedes no lo han visto así. Pero. Así es señores. Alguien me quiere robar mi. Mi kill. Pero no. No lo dejaré. Entonces. La cosa es de que. Páguenme. Páguenme la verga. Páguenme con oro. Páguenme lo que ustedes quieran. Y. Y yo no les voy a robar. Yo nada. Si quieren contratarme. Contrátenme. O sea. Yo no les. Yo no les estoy diciendo que no lo hagan. O sea. Sí. Pero tampoco estoy diciendo. Oh. Voy a estar grabando cada vez que juguemos. No señores. Chinguen a su madre. Yo soy un jugador normal. Como les digo. Soy una persona normal. Yo voy a jugar con ustedes. Voy a jugar. No sé si a mi modo. A su modo. Depende de cómo me paguen. Sí. O sea. Si tú me pagas. Obviamente te voy a hacer caso. Es que si quieres que use un arma de estas. O use un skin de estas. Pero no me vas a obligar. A quitarme el dog. Bueno. Me voy a poner el nombre de usuario. Y yo voy a notificar cordialmente. Por decir cordial. O sea. YouTube. Para que sepan que es legal. Que un team. O pocas palabras. Un clan. Me. Me contrató. Y. Este clan. Pues. Se va a estar. Se va a estar chupando. Mota. De Sara. Muerte Sara. No mames. Estaría mejor con mi bazooka. Pero bueno. La cosa señores. De que. De que todo legal. Yo no voy a hacer nada. Si no notifico. Y si no notifico. Significa que es un pinche faker. Sí. Eh. Otra cosa. Es de que. No sé ni qué. No sé ni qué decirle. Güey. Y por qué no tira la pokebola. Güey. No sé. No quiso tirar la pokebola. Habiera matado a uno ahí. O a dos. Pero no. No salió la pokebola. Pero bueno. Chingue su madre. No vamos tan mal. Tampoco. Para ser un noob. Ay. Jodela. Estos cabrones con sus mamadas. Pero bueno. Es que estoy intentando jugar con esta pinche escopeta. Por eso la compré. Güey. Nunca he usado escopetas. Y ahora pues ya. Ya casi le he ven 50. Y no he agarrado ni una escopeta. Creo que es hora. ¿No? Pichy. Número uno. Enfadoso. Guasa. Yo me retiro. Porque ese número uno. Si sabe jugar. ¿Y este qué? Güey. ¿Cómo me ganó el Wilson? Güey. Pinche Wilson. Güey. ¡Ales varga Wilson! Pero bueno. Eh. Otra cosa. A ver. ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos? Ya me quisieron robar la cuenta. Ya me quisieron robar la cuenta. A ver. Ya me quisieron robar la cuenta. Ya se robaron mi nombre. Que andan fakeando. Y que no sé qué. ¿Qué más les puedo decir? Eh. Bueno. Y no sé si esta cosa ya se quedó trabada señores. No lo sé. O sea. Voy a renderizar el video. Y si salió bien. Y si no. Pues ni modo. O sea. Ya estoy harto de. Estoy harto de que intentar solucionar ese problema. De que se bugue a la pantalla. Aún cuando yo veo en el. En el proyecto final. De que si se ve bien. O sea. Quiero que entiendan eso señores. Si se ve bien. Yo veo cuando estoy editando el video. Que se ve bien. Pero el momento de renderizarlo. Se queda pausado. O sea. Y no entiendo por qué. ¿Se? Entonces no sé. Que tenga que ver la duración de los videos. O una mamá de esas. O sea. No. No sé. Uy. Aparece con velocidad adicional. Pinche número uno. Con su minigun culera. Vanelo. Usa hacks. Usa hacks. Vanelo. Vanelo. Es puta. Pinche vato. Si sabe jugarle el cabrón. Quedé en sexto lugar. No me arrepiento de nada. Agarré dinerito. Déjame ver si puedo mejorar la escopeta. Creo que ya la mejore. Lo que yo quería. Aquí nada wey. ¿Qué es esto? Ya. Ya le compré todo. Excepto lo del oro. Ya nada más queda estar. Mejorando las mamadas. Bueno señores. Hasta ahí. No sé. No sé si se va a notificar algo. WCS va a estar pauseado un rato. Lo siento. Pero si no puedo. Ah. Y sí. Y unos dicen. ¿Y por qué no usé otro pa... Porque ya lo usé señores. Usé Bandicam. Y usé otra pendejada. Que no lo voy a decir que es. Y se pausea también. Se frisea. Entonces es un problema de mi computadora. Y no he podido solucionarlo. Ni modo. Y nada señores. Muchas gracias por ver el video. Por ver la imagen posada. O lo que sea. Y nos vemos en la siguiente. Saludos a todos. Saludos a todos.